¿Qué tal amigos del Trendy Top? Una vez más llevándoles lo mejor del mundo de la música, el cine, el entretenimiento y más. Y en esta ocasión, bueno, nos encontramos con un talentazo que anda de estreno. Él es José Esparza. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal compadre? Muchísimas gracias. Aquí andamos bien contentos, bien contentos en la neta de andar acá por Trendy Top el día de hoy, amaneciendo e iniciando la semana con todo, gracias a Dios. Esa es la actitud, ¿no? Es un gusto también poder platicar contigo y pues antes de adentrarnos a este nuevo estreno, nos gustaría que nos platicaras un poquito más acerca de tus inicios. ¿Cómo fue que te metes a esta onda de la música? ¿Cómo fue que entraste a este medio? Pues fíjate que fue algo bien natural, ¿no? Yo empiezo a subir videos a los 15 años, así a YouTube, ahí pues así a lo tonto, no se podría decir, como que no sabía ni qué estaba haciendo, pero gracias a Dios pues fue una progresión muy, un proceso muy natural y pues al paso del tiempo empiezo a componer canciones y me empieza a ir bien ahí en YouTube, empieza a seguir la gente y pues les gusta lo que hago y todo eso, ¿no? Y de repente pues ya lo tomo, lo tomo más, más profesional el rollo y me lo tomo más en serio y empiezo a buscar oportunidades y me mudo para Los Ángeles y allá encuentro una disquera y empiezo con mi proyecto como solista, también ahí me graban canciones como compositor y te digo, gracias a Dios, fue como que se ha dado poco a poco y ahorita pues siento que ya se viene algo bueno, se viene lo bueno apenas. Y en este momento estás estrenando nueva canción, nuevo video, me hubiera gustado, platícanos cómo te sientes de ese estreno. Bien Chilo, la neta, esta rolita pues te digo, fue una rola que estaba ahí en el babúl, que la tenía, la tenía ahí empolvada y como que me la estaban pidiendo mucho y porque ya la habían sacado en versión acústica, haciendo más para YouTube, la gente le gustaba mucho y ahorita pues poder sacarla ya y poder ver la reacción y este, pues ahorita estar como promoviendo, me doy cuenta que mucha gente se ha dado, como que mucha gente pasa por la misma situación que yo pasé en ese entonces, ¿no? Hace cuatro años, tres, cuatro años cuando la compuse y digo, bueno, pues como que las canciones llegan en el momento indicado para para un sentimiento en conjunto, ahorita que mucha gente está pasando por por esa situación. En este caso, bueno, nos comentas que hace ya algunos años que escribiste esta canción, pero ¿cómo ha sido ese proceso desde aquellos cuatro años donde la empezaste a escribir hasta el día de hoy que ya se lanzó? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue que te decidiste también pues a lanzarla? Pues fíjate, yo te digo, yo empecé a componer, ¿no? Empecé a componer con mi compa Uzi Laura y dice, puede ser que es mi sensei, él compuso varios rolitos ahí de de nodal y tiene muchos éxitos en lo tradicional y con él compuse de los besos que te di y íbamos como al par. Esta rola fue la primera que compuse con él y fue como que como parte agua, ¿no? Fue como que ya, ya, ya empecé como con otro estilo y pues ya tengo, no sé, dos años dándole a mi proyecto como solista y he sacado varias canciones y esa la tenía ahí nomás y y como que ya fue, te digo, fue como que algo muy natural, pues se dio, se dio, la rolita, me la pillan mucho y me decían que no, que esta, que esta, que esta, yo, pues bueno, pues si la gente está diciendo que es esta, déjame la saco y se me hizo ahí medio viral en TikTok y dije, ah, bueno, pues está jalando y es donde que yo ya tenía todo preparado, no había grabado un video que lo grabé muy improvisado allá en Los Ángeles porque andábamos trabajando mucho y bueno, pues ya que me la están pidiendo esta, ya la tengo lista la canción, déjame grabar el video y gracias a Dios, pues va bien, la neta, estoy muy contento por, por la respuesta, por la respuesta a esta canción y, y, ¿qué te puedo decir, carnal? Me hubiera gustado, me hubiera gustado que, que la historia fuera otra, es algo muy real, pues siento que eso es lo que conecta con la gente. En este caso, bueno, eh, obviamente todo ha tenido que ir cambiando, eh, la interacción con tus fans, pues digo, desafortunadamente por la situación que estamos viviendo ahorita, ya no ha podido ser física, sino ya ha sido de manera presencial. En este caso, ¿cómo has sentido tú que ha impactado tu carrera con estos cambios a raíz de la pandemia? Pues fíjate que, como yo estaba, yo la verdad, tengo pues, te digo, poco, ya dedicándome a mi, a mi proyecto, ya así en serio, o sea que, yo estoy todavía en ese, en ese proceso donde estoy produciendo música, donde estoy grabando videos, y a mí en sí no, gracias a Dios, no me afectó, no me afectó mucho porque no estaba haciendo, todavía brotamos, o sea que fue como que para mí no me afectó tanto en ese sentido, gracias a Dios, tampoco personalmente no, no hubo, pues no hubo fatalidades y, y este, gracias, no sé, estoy muy agradecido, la neta, porque no, no, no fue algo, no fue algo muy impactante para mí, pues fue como que, ah, ok, tranquilo, vamos a producir música, vamos a componer, vamos a grabar videos mientras pasa todo esto, pero pues, para como para otros amigos, otros colegas, pues claro, no iban, estaban chimbeando Machín y estaban en presentaciones y todo, y pues, hombre, o sea, hace falta esa energía, como dices, presencial, estar ahí con la gente, sentir, sentir esa vibra, y siento que, pues a mí también me ha hecho falta y ya, ya quiero, ya quiero estar ahí, ya quiero regresar para allá. Ahorita que ya se está reactivando todo, pues tienes algunas fechas ya pensadas, reprogramadas o programadas para algún show en vivo. Fíjate que sí, estamos preparando un show en Aguascalientes, que es mi, que es mi casa, Aguascalientes, ahí crecí, y tengo muchas, muchas amistades, mucha familia, y va a haber un congreso charro el, el próximo mes, y me van a llevar ahí el 20 de noviembre, vamos a estar ahí presentándonos con mariachi, y buen cotorreo, la neta, va a estar bien con eso, y pues yo creo que de ahí vamos, vamos viendo, estamos, está abierta la agenda y estamos programando también más, ahí en el Bajío, pues toda esa área del, del Bajío que, que Jalisco, que, que León, que, no sé, pues Hidalgo, y para todos esos rumbos queremos darle, igual este, para Estados Unidos acá, nosotros vivimos acá en Chicago, queremos también chambear por acá, y, y, pues ahí se van dando las cosas, te digo, poco a poco. Yo creo que este 2022 va a ser cuando ya le, le empezamos fuerte a la gira, porque también estamos preparando un disquito, y ya con el disquito, pues empezamos ahí también una gira, o sea que, no sé, estoy emocionado, estoy emocionado, porque ya es como que, ay, güey, ya quería, ya quería estar ahí, sabes, como que tocando, y entre la gente, y el cotorreo, y la, y, pues la euforia que se siente cuando subes un escenario. En este caso, eh, nos comentas que estás en la preparación del disco, ¿ya tienes a lo mejor, eh, cuántas canciones van a ser, para cuándo va a salir? Fíjate que estamos programándolo para febrero, obviamente, de repente hay cosas que uno no puede controlar, pero si todo sale bien, empezando el año, febrero, enero, febrero, eh, ya tengo varias rodas listas, ya tengo como la mitad del disco listo, me falta, estoy grabando la otra mitad, y, y ya, este, pues este último sencillo va a entrar ahí en ese disco, le hubiera gustado, y, y, pues no sé, la nata, se ven algo chingones, me gusta mucho, me gusta mucho la música que estamos haciendo, y también a la gente, a la gente le ha gustado, y, y, no sé, estoy emocionado, es como, este es mi segundo disco, ya he sacado uno, pero este ya siento que viene como con más cajete, con, con más cosas que, que me gustan a mí, o sea, que, todavía viene algo perro. En este caso, al ser tu segundo disco, obviamente, bueno, comparándolo con el primero, ¿qué sientes que has mejorado de uno a otro? Pues muchas cosas, ¿no? O sea, más que nada la esencia, yo como artista, porque la verdad que esto de ser artista, es como encontrarte, más que nada, ¿no? Encontrar tu esencia como intérprete, como, como yo soy compositor, soy cantautor, pues yo trato de, de vestir a mis canciones de lo que más le quede, pues es difícil, porque a veces, pues, eh, no sé, siempre, es más fácil cuando eres un grupo y tienes un estilo, ¿no? Pero cuando eres cantautor, pues, no tienes, en realidad, una regla que seguir, y, pues, yo trato de, de nada más, esta rola, sabes que escucharía bien con mariachi, la voy a, la voy a poner con mariachi, está más acá, más banda o cirreño, o más popera, o lo que sea, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha cambiado este disco, siento que ya, es una esencia más auténtica de mí, y, pues, también toqué mejorada en cuanto a, a canto, siempre trato de, de mejorar, mejorar, y más que nada, siempre mantener esa autenticidad, las, las rolas también, siento que hay mejor selección de canciones, hay, hay rolas, no se podría decir que el disco pasado era malo, sino que, siento que este disco es más relatable, la gente se puede identificar con más canciones, y eso es lo que busco, pues, transmitir los sentimientos, porque al final del día, pues, la música es sentimientos, ¿no? Y eso es lo que, lo que quiero que, que, que capten, pues, en este disco, y va a estar chido, la neta. Como nos comentaste ahorita, se está programando este disco para febrero, pero ¿qué vamos a poder ver de ti, a lo largo de esto que queda de 2021, que es nada? ¿Qué más viene para ti en este año? El 12 de noviembre vamos a estrenar un rolito, un dueto con un compa que se llama Gonzalo Martínez, que viejo yo en Guadalajara, y es, es una rolita que grabamos, de hecho, en Aguascalientes, el video lo grabamos, se llama Salud, 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 porque ahora que corté, podremos ir cantina tras cantina, algo chido que se viene ahí, estilo, pues, mariachi, mariachi country, acá es como algo que, que yo traigo, ¿no? Ese flow. Y, este, de ahí, en diciembre quiero sacar una rola que que le compuse a mi abuelo, que falleció en febrero, falleció mi abuelo, y se llama Ya no está el viejo, quiero, quiero compartirle esa canción, porque siento que mucha gente, especialmente en esas fechas de diciembre, de enero, cuando es cuando más extraña, ¿no? Cuando estás con tu familia, cuando estás en el rancho, yo, pues, todos los años voy al rancho, y las fogatas, y ahí con el viejo, y, pues, ahí hacíamos, eh, eh, nos matamos un animalito, y nos comíamos ahí la carne, y eran, eran momentos chidos, y ahorita, pues, esas dos rolitas son las que, o las que voy a lanzar en lo que resta el año, eh, y ya, pues, empezando, yo creo que ya con el, con el disquito, si ellos quieren, otra rolita y el disquito. Perfecto, pues, ¿algo más que te gustaría agregar? Ah, no, pues, ¿qué les puedo decir? Eh, espero que la gente que esté viendo aquí tienen top, eh, les guste mis canciones, mi proyecto, gracias a mi compa Lalo por darme el espacio, yo, encantado, soy nuevo, la neta, les digo, soy nuevo en todo esto, los medios, todo, pero yo trato de, pues, de ser lo más auténtico, natural que se pueda, y estoy agradecido a toda la gente que está apoyándome, me hubiera gustado la rolita, y, y que la escuchen ahí, en las pedas, si la quieren poner, con sus camaradas, me mandan el video en Instagram, lo compartimos, así que, eh, pues, que sigan escuchando mi música, y muchas gracias, compa Lalo. No, al contrario, igual, un gusto poder platicar contigo, y compártenos tus redes sociales, para que la gente pueda seguirte. Claro, claro, eh, Instagram, estoy como el José Esparza, TikTok también, el José Esparza, Facebook, José Esparza, eh, YouTube, Spotify, todas las plataformas de José Esparza, así me encuentro. Facilito, facilito. Y no soy, no soy el, el hijo de, de José Guadalupe Esparza, eh, que me dice mucha gente que si soy hijo del bronco, del bronco, le digo, no, 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 tengo el gusto de conocer al viejón, maestro, pero, pues, no, no, no somos de los mismos. Un hijo perdido por ahí, ¿no? Un hijo perdido, no, hombre, no, estamos en Zacatecas nosotros de por acá, por otros rumbos, pero, qué chulada, qué chulada. Pues ya lo saben, amigos del Trendito, para que lo sigan en redes sociales, sigan al pendiente de lo que viene. Yo soy Eduardo Martínez, y nos vemos en la próxima. Vamos.